Start igual y juegazo ¿O cuándo torneo de Clash? Mira, yo quería estar en el torneo de Clash Del de... Yo siento que... Igual creo que Locochón ganó, ¿no? Locochón y Zane creo que quedaron ahí en el podio Yo creo que sí podíamos ganar Que yo soy... O sea... Sí soy bueno, me considero más o menos bueno en el Clash Top 2, ¿ya ves? Que es el único juego que pruebo conocido en el baño ¿Desafío Valorant? Sí, va a haber un desafío Valorant Voy a ver si es que me invitan Tal vez se pueda Igual no sé ¿Quién sabe?